¿Qué es la Comisión de Trabajo? En todas las bancadas para ver si podemos llegar a un buen acuerdo para sacar el mejor postnatal posible y tú como buen hombre me parece muy bien que estés preocupado de este proyecto y estamos tratando de avanzar en muchas cosas, por ejemplo que cuando el padre quiera tomarse las seis semanas de postnatal sea con el sueldo del padre y no de la madre como está ahora y esa sería una gran perfección. Hay cosas que conversar, hay que discutir pero espero que lleguemos a acuerdo luego y ojalá en agosto ya lo estemos votando. ¿Qué va a pasar con el tema del tope de 30 UF que era en el fondo lo que se discutió en el Senado y que fue sobre lo cual se pronunció el Tribunal Constitucional? ¿Ese tema va a quedar zanjado de esa manera? Nosotros siempre hemos pedido desde el inicio como Banca de Renovación Nacional que se reevalúe el tope para poder tratar de que el beneficio sea íntegro y completo para la mayor cantidad de mujeres posible. Entendemos que hay que mejorar la cobertura, sobre todo esas mujeres que no han tenido un día de postnatal porque al momento de embarazarse no están trabajando. Tenemos que hacer la mezcla y le hemos pedido al gobierno que haga un esfuerzo mayor y en eso estamos tratando de llegar a un acuerdo. Gracias. Amén. 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 Amén.